Muy buenas a todos niños y niñas, bienvenidos a mi canal, soy Nevermore78 y continuamos este Assassin's Creed Unity, justo donde lo dejamos en el capítulo anterior después de encontrarnos con Elise. Vamos a ver entonces que ocurre en el episodio de hoy. Vale, ya estamos aquí, debes escapar de la zona. Estábamos a punto de ser descubiertos. Vale, ¿podemos bajar por aquí sin peligro? Creo que sí. No, suéltate, suéltate, suéltate. Vale, ¿por dónde tenemos que ir? Pulsa L2 para moverte silenciosamente. Vale, de nuevo tenemos que ser sigilosos. Vale, ahí están esos guardias. ¿Esta puerta la podemos abrir? No. Ostras, pues vamos a tener que pasar por detrás de estos dos, ¿eh? Esperemos que no se muevan. Vale, nos agazapamos aquí. Escabullete del palacio y no te metas en problemas como misión adicional. A ver. Vale, como tengamos que ir por allí, por esa puerta, que me parece a mí que va a ser eso. Porque estas ventanas están cerradas. Agáchate, 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 Arno. Vale, esta puerta está cerrada. Vamos a esperar a que se mueva este. Uy, llego a levantar la cabeza. Y me tiene calado. Que tiene calor el amiguete, el guardia, ¿o qué? Vamos, muévete, gírate, gírate, gírate. Venga, 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 venga. Vamos, 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 vamos. Joder, aquí espero que no me vea. ¿Y el otro que se ha ido por allí? No me veas, ¿eh? No me veas, no me veas, no me veas. Voy a esperar otra vez a que se dé la vuelta porque no me fío un pelo. Venga, muévete, muévete. El otro está ahí al fondo. Supongo que es el que estaba aquí acompañando a este. Vale. Bien. Vamos a meternos aquí un segundito. Parece el probador del H&M esto. Buah, chaval, lo que tenemos aquí en esta habitación. Por favor. Joder. ¿Y este? Vaya pinta, vaya cara de otana que tiene el señor del cuadro. A ver, aquí supongo que hay dos habitaciones. Una aquí, perfecto. Vale. Esa puerta está cerrada. Están todas las puertas cerradas. Tenemos que ir por esa de allí que está abierta. Bien, este de aquí... Bien, este está que no se entera. Vale, este no se entera. Está mirando el fuego. No se entera. No se entera. Pero ¿Quién va a venir aquí? Uf. Corre, 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 Arnaud. Corre, 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 corre. Me quiero meter aquí, 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 aquí. Vale. Hecho. Vale. A ver qué recorrido... O, 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 que me trabo. A ver qué recorrido hace, no, cómo se mueven. Que no vengan para detrás de la mesa, por favor. Joder, no me jodas que este se va a quedar ahí. Date la vuelta. ¿Y el otro? Tío, cuando se alejan no los captamos con la visión de águila. Venga, vamos, 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 vamos. Uf. Míralo dónde está, chaval. Pasa, pasa, pasa. Hostia, que hay dos, que hay dos, colega. Que hay dos, que hay dos. Tenemos que venir aquí, 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 aquí. Vale. O sea, fijaros la actitud de los dos guardias, eh. La lógica que tiene. Uno mirando un conjunto de, no sé qué son, alfombras o telas, y el otro mirando la puerta. O sea, ya me dirás tú qué lógica tiene eso. Es que no sé si voy a poder pasar sin que el de la derecha me vea. Muévete, tío. Vete a mirar el pomo de la puerta con tu amigo. Ese no se va a mover. Ni en siete días. Vamos a intentarlo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vale. Vale, por aquí no hay nadie y estamos cerca de nuestro objetivo. Vale, déjame. Está bien, monsieur. Perfecto. Ha bebido mucho champán del rey. Vaya melopea. Monsieur. Monsieur de la ser. Monsieur de la ser. Si, ven, ven aquí. Guardias. Socorro. Un asesinato. Hijo de puta. Hijo de puta el calvo. Mon die. Ha matado al señor de la ser. Seguro en un recuerdo. Tres altas sociedades. Completado. Continuamos. En el lío que se acaba de meter Arnaud sin comerlo ni beberlo. Juventud en Versalles. Trofeo. ¿Estamos en una celda? ¿Con un calabozo? No, no fui yo. También llevaba el cuchillo. Piedad, por favor. Gavia Est. Omnis divisa en partes tres. Van a matarnos. Oh, que Dios tenga piedad. Están matando a los prisioneros. Claro, ya tiene una mente, general. Está en bolingas. Está en pelos el cabrón ese. Vaya marronar, no. Vaya marronaco. Vale, estamos encerrados en un calabozo. ¿Y todo esto? Vale, vamos a echar un vistazo a todo esto. ¿Entra la base de datos de buscada? L'Emeret. La Bastilla. Françoise de la Ser. Nadie va a salvarlo. Y estas cositas... Vale, es la parte exterior de la prisión. Vale, aquí podemos acostarnos. Podemos dormir. No tiene pinta de ser nada cómodo este mugriento colchón, sinceramente. Bueno, pues vamos a echar un vistazo a este Zika. ¿Os imagináis la situación? ¿Estar encerrado por algo que no has hecho? Tienen que ser una de las sensaciones más horribles que se pueden vivir, de verdad. ¿De dónde sacaste esto? ¿De dónde sacaste esto? No estoy de humor. ¡Devuélvemelo! Por supuesto, vamos. Es que ni lo dudes. ¡Campeón! Venga, vamos. Venga, vamos. Toma. Para que vuelvas. En toda la boca. Le hemos hecho pupita, ¿eh? Mendrugo. Venga. Dale, ahora dale, dale, dale. Toma palos. Tanto esfuerzo por una antigüaya inútil. La única antigüaya inútil para rodear como idiota. ¡Repíteme! No tengo nada más que decir, viejo. ¡Uf! ¡Venga! ¡Recibe! ¡Mangurrian! Está recibiendo palos, macho, que no sabe ni por dónde le viene. ¡Hostias! ¡No! Cuidadito. ¡Venga! ¡Ven, valiente! ¡Hostia! Le tiene una barra de salud cojonuda, ¿eh? Devuélveme lo que es mío. Y sigue con tus dibujos de loco, viejo. ¿Dibujos? Eso de ahí. Por todas partes. Garabatos sin sentido por toda la celda. ¿Dónde? Ven aquí, Mendrugo. Aparta esas manos. Mira la pared. ¿Qué haces? ¡Concéntrate! ¡Concéntrate! Acabáramos. ¡Ok! ¿Qué es eso? Mensajes del pasado. He estado en la mitad de las cárceles de París buscándolos. ¿Cómo te llamas? Arnaud. Arnaud, Víctor, Dorian. ¿Dorian? Pues claro. Pierre Velec. Conocí a tu padre. Bravo por ti. Pierre Velec. Murió en Versalles. Debió ser en el 76, 77. Diciembre, según recuerdo. Sin testigos. ¿Pero cómo? Tu padre era un asesino, Arno. Dió su vida, luchando por la libertad de la humanidad. Ven conmigo. Y quizá vivas lo bastante para unirte a la hermandad. Y honrar a tu padre. Escucha. Seguro que tu secta es un grupo encantador. Pero no me interesa. Solo quiero encontrar a Elise. ¿Y cómo piensas hacerlo desde aquí dentro? Ahí te andaba, Arno. Ahí te andaba. Me encantan las animaciones y los gestos de los personajes. Dos meses después. Y aquí seguimos de momento, en la celda. ¡Otra vez! ¡Céntrate, mendrugo! ¿Qué demonios pasa ahí fuera? Los ciudadanos se rebelan. Estate atento. Puede que pronto se presente una oportunidad. Ha sido un cañón. A veces más oportunidades son un cañón. ¡Asegurando a los prisioneros! Sígueme, chico. Vamos, pues. A ver si escapamos de aquí. Eh... Vale. Pierre Belek. En la base de datos. X para usar cobertura. ¿Por dónde ha ido? Está aquí, está aquí. Vale, 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 vale. Vale, vale. Tranquilo, hijo mío. Nuevo objetivo. Mata a los guardias. ¡Venga, entra! ¿Cuántos son? Dos, tres. Guardia. Vamos, sal de la cobertura. ¡Sal de la cobertura! ¡Pero no! Vale. Tío, iba de lado a lado para cubrirse todo el rato. Vale, saltamos ya. Vale, para hacer eliminaciones sigilosas pulsando círculo. Perfecto. Vale, por aquí, por aquí, por aquí. A ver, ¿por dónde? Sí, está cerrado, hijo mío. Venga, venga, venga. ¡Ahí me dio, eh, tío! ¡Uh! Venga, ahora. Sí, señor. Tú estás acabado, muchacho. Venga, abres la puerta. Belek, abre la puerta, tío. ¡Hijos de perra, tío! ¡Venga! ¡Ah! ¡Hostia, tío! ¡No! ¡Me la comí! ¡Muere perro! ¡Toma! A ver a quién llamas perro tú. ¡Muere tú! Bien, el otro cayó. Vale, perfecto, perfecto. Bien, pulsamos arriba para currarnos. Venga, corriendo, corriendo, que vienen más, tío. Vienen 15 y la madre detrás nuestro, chaval. ¿Por la ventana? ¡No! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Uh! ¡Uh, uh! Sube, sube, sube. ¿A dónde tenemos que ir? Aquí, 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 aquí. Por aquí, por aquí. ¡No! ¡Venga, tío! ¡No, no, no, no! Por abajo, por abajo. Por aquí, por aquí. Vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora sí, a subir. Sube, Arnaud. Los movimientos de... De... Las animaciones de... De moverse... En el que suben y tal... Están muy bien desarrolladas. Por aquí, por aquí. Ahí suena un cofre. Bueno, es igual. Por aquí. Vamos, venga. Disparar. Maldita sea. ¡No! A los prisioneros. ¡Eh! Quietito. Ven. Dios. A recibir. Venga, a por otro. A por este. La verdad que no se mueven mucho, ¿eh? No están haciendo mucho por defenderse. Se quedan estáticos. Nos están poniendo fácil. De momento no nos están poniendo fácil. Venga. ¡Hala! A pillar. A pillar, amiguete. Venga. Malditos cabachos. Arriba. Arriba. Genial. ¿Y cómo bajaremos después? Confía en mí. Vamos. Vamos. Vamos a seguir al amigo Belek. Que parece que sabe lo que se hace. Me rindo. Me rindo. ¿Te rindes? ¿Lo puedo matar? No. Ah, vale, vale, vale. Con R1 soltamos una bomba de humo. Vale. Vale, vale, vale. ¿Lo que esperas, mendrugo? Hay que saltar. ¿Qué? La prisión te ha podrido el cerebro, viejo. La bebida se ocupó de eso hace mucho. Ahora sube aquí. No puedo, es imposible. ¿Imposible? Así es la vida de los asesinos, chico. Si sacas la cabeza del culo, ¡encuéntranos! Encajarás bien. Adiós, mendrugo. Tú, arájate de esa cornisa. Joder, colega. ¿Os saltas o...? Merde. Merde. Ahora empieza lo bueno. Sí, señor. Sí, señor. Bonito prólogo. Hemos pasado el prólogo y ahora comienza la chicha del juego. Interesante, sí, señor. Hemos pasado los pequeños tutoriales y demás. Y ahora Arnaud, evidentemente, no dudará en unirse a los asesinos. Desde luego. ¡Feliz! Vaya, que bienvenida Debo ser precavida Y más tras lo que pasó Elise, yo... ¿No has hecho bastante para pagar la bondad de mi padre? Elise, por favor No puedes creer que maté a Messier de la Ser Tu padre No era el hombre que pensabas Y el mío tampoco Sé exactamente quién era mi padre, Arno Y también el tuyo Supongo que era inevitable Tú un asesino Y yo una templaria ¿Tú? ¿Te sorprende? Mi padre siempre quiso que yo siguiera sus pasos Pero ahora solo puedo vengarlo Te juro que no tuve nada que ver con su muerte No es cierto No No Por mi vida Te juro que yo... Es... Una carta dirigida a mi padre del día que fue asesinado Léela Gran maestro de la ser Mis agentes me han informado De que un miembro de nuestra orden Conspira contra vos Os ruego que no bajéis la guardia En la iniciación esta noche No confiéis en nadie Ni siquiera en los amigos Que el padre del entendimiento os guíe Léa La encontré en el suelo del cuarto de mi padre Sin abrir No lo sabía Ni mi padre tampoco ¿Cómo iba yo a saberlo? Vete Por favor Pobre Arnaud Pobre Arnaud Pobre Arnaud Distritos Cite ¿Eso es Notre Dame? Lo que le faltaba a Arnaud Tener problemas ahora con Elise Asesinos y templarios nunca se han llevado bien Desde luego Eso ya lo sabemos Si Si Los es como un rosetón lo que vemos en el reloj que le dejó su padre París, ahora París está abierta puedes explorar la ciudad o jugar la siguiente misión para un jugador para continuar la historia de Arnaud vale, perfecto pues evidentemente lo que vamos a hacer es seguir con la historia individual que es lo que nos interesa vale, secocheado, recuerdo 1 encaseado, recuerdo completado continuamos vale toma de la bastilla abre en pantalla completa toma de la bastilla bien, esto de momento bien, claro, he accedido a la base de datos vale, donde tenemos a ver, quita el is de la SEAG pero no quiero acceder a la base de datos vale, al mapa quería acceder yo vale estaba bien, aquí tenemos una atalaya seguramente es lo que vayamos a hacer porque me gusta como ya dije en otro vídeo lo que más me gusta y sobre todo al principio es desbloquear atalayas para tener el el plano, mapa de la ciudad como queráis llamarlo para ir descubriéndolo ¿de acuerdo? entonces vamos a marcar esta atalaya y vamos a ir hacia ella vale, tenemos que ir hacia allí perfecto bien, ya tenemos más libertad en el juego uff, coleguita vamos a bajar vamos, desciende, desciende amiguete vale, perfecto bien, por aquí hay un cofre vamos a coger el cofre vamos a buscar este cofre primero vale, podemos subir por aquí me da la sensación de que es hay más puntos para para ascender en los edificios y demás nunca ha sido difícil en un assassin ascender por una fachada desde luego pero aquí me da la sensación de que tenemos más quizás más posibilidades en algún assassin's anterior sí que había posibilidades pero pero te encontrabas con alguna fachada quizás que no encontraba punto de anclaje o lo que sea esto es como un pequeño cementerio sí, es como un pequeño cementerio aquí hay gente en algunas tumbas o lápidas vale, aquí hay más no vale lo dicho vamos a ir hacia esa atalaya y así vamos abriendo más la ciudad de París vamos despejando territorios y barrios perdón, perdón perdón cuidado que mancho vale, no nos queda lejos la verdad vale podemos correr delante de los guardias sí parece que no se alteran y eso hay una alarma cerca pulsa círculo cuando la tengas a tu alquiler para sabotearla interactuar símbolo un símbolo extraño pero es que no hace nada ¿no? ¿para qué será esto? tío, me deja un poquito uy, ¿y esto? tío, teníamos la atalaya al lado pero es que a mí tío, la curiosidad mató al gato pero es que tío no puedo en los assassins lo que me encanta es esto de investigar trastear bien, ¿qué tenemos por aquí? ya dejaremos la atalaya para más tarde por aquí no podemos pasar bien, estamos con una especie de alcantarillado perfecto pasamos por debajo no, no puede pasar tío, no podemos pasar uy, no fastidies tío no se puede pasar tienes que poder pasar tío, no, por favor tío vale vale, suéltate 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 vale vale, vamos a ver si hay algo por aquí bien, no aquí abajo de momento no hay absolutamente nada bien, ¿tenemos que bajar o podemos ir por arriba? no, hay que bajar la verdad es que no sé dónde puñetas me estoy metiendo pero eso es lo que me gusta tío no sé a ver dónde nos estamos metiendo bien vamos a trastear esto por aquí no hay nada una pequeña hoguera con un puchero o cacerola como queráis llamarlo bien, aquí me marca un cofre pero está arriba está en la parte de arriba creo bien, de aquí podemos coger algunos libros no esta caja no se puede abrir no, no podemos interactuar con ella bien, vamos a seguir avanzando por aquí espero que no haya ningún enemigo no tiene pinta sinceramente pero aquí alguien vive o sea en estas alcantarillas alguien vive porque hay pucheros al fuego alguien vive y debe tener un hambre del copón porque en cada hoguerita tiene un puchero bien, pues creo que aquí hemos llegado no podemos acceder a más sitios ¿no? por ahí podremos subir vamos a intentarlo dime que puedo sí señor perfecto podemos 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 bien nos estamos yendo a tomar por saco de un poco de de la atalaya que teníamos marcada y eso a ver a ver a ver a ver a ver al mecanismo le faltan dos engranajes joder como me está gustando esto tío es que me estoy poniendo vamos estoy a puntito del orgasmo madre mía me está encantando ya o sea creo que es el primer assassins que desde el principio ya me está gustando un montón de verdad me gustan los assassins por la de posibilidades que tiene la de cosas que hay que hacer y este desde el principio ya te abre un montón de puertas un montón de posibilidades este buen hombre no, no podemos hablar con él pasamos por aquí bien no hay más que hacer con esto nada bien vamos a seguir por este camino que creo que era el único bien pues igual vamos a ir a dar una salida y usted amigo está usted bien uy esta pobre mujer tiene es un hombre o una mujer parece una mujer no es un hombre es un hombre es un hombre bien pues nada tenemos que subir por aquí bien vamos a ir a salir a tomar por culo me parece a mí pero bueno no estamos lejos no estamos lejos de la tala ya y aquí que follón tenemos aquí montado bien aquí la plebe que se está revelando bien vamos de nuevo al camino anterior que era el de bueno al camino anterior a la talaya que es lo que nos interesaba un segundito bien la talaya la tenemos marcada aquí vale bien vamos a por ella no sé si no la estaba viendo yo en el minimapa o se me ha colado bien vamos hacia allí nos vamos a subir a la talaya vamos a despejar un poco el el mapa por así decirlo el plano bien por aquí por aquí mira como está la plebe chaval está aquí vamos a tope de power tío pero ¿por qué tío es que no haces nada y enseguida tienes a los guardias vigilando te están echando el ojo bien vamos a tener que subir aquí a la derecha perfecto vamos hacia arriba vamos arno bien por aquí es por donde hemos entrado antes vale arriba bien bien está justo aquí arriba la talaya perfecto hay una alarma cerca pulsa cuadrado donde está la alarma tío ya la buscaremos ya nos iremos apañando poquito a poco sobre todo por las cositas nuevas que tengamos que hacer en este assassins venga dime que puedes subir si si podemos si 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 pero aquí no pues venga nos subimos a esta plataforma y ahora por aquí puedes si vale agárrate ahí vaya gárgolas más chulas hostia cuidado 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 bien por aquí si si no no puede no puede bien vamos a buscar un punto no subete aquí subete aquí eso es vale la talaya la tenemos aquí arriba vale pero es que ahora igual he ido por mal camino igual no tenía que haber ido ah por aquí si no no podemos no podemos no podemos no por aquí no puede subir vale subete aquí venga quiero subir a esa talaya tío no quiero dejármela tío no hay forma de subir por aquí es que tenemos que subir por aquí porque creo que no hay más posibilidades tío está ahí arriba la puñetera talaya tío está ahí arriba no sube tío no 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 sube por aquí no sube pero es que si no llegamos por aquí como podemos llegar a la a la talaya tío es que tiene que ser por aquí vamos a echar un vistazo desde aquí vale está ahí quizás haya que subir desde aquí y luego saltar no sé yo si vamos a llegar desde este otro lado desde esta otra torre saltar hacia el otro lado pero es que la la cuidadito a ver aquí dime que puedes dime que puedes dime que puedes sí señor vale pues va a ser este el camino y quizás desde este torreón esta torre o como queráis llamarlo o como se llame podamos saltar al otro lado venga súbete sí señor perfecto vale venga un pequeño salto perfecto bien bien alcanzada la talaya vale sincronizamos bien de nuevo las vistas son impresionantes será algo que diga mil veces mirad que estampa es que es increíble me encanta me encanta bueno pues vamos a una vez sincronizado vamos a hacer el salto de fe y vamos a dejar este capítulo aquí vale perfecto ya tenemos una nueva zona desbloqueada vale vamos saltamos perfecto y lo dicho lo vamos a dejar aquí ahora alarma en la zona pulsa izquierda para seleccionar un arma con rapidez pulsa derecha para seleccionar una herramienta bien de momento no tenemos ah tenemos tenemos bomba de humo bomba de humo 4 de 5 y se usa con R1 y estos son bomba eso es una bomba sin más bien armas no tenemos no tenemos de momento nada que seleccionar bien el tema ese de la alarma me interesa eh quiero averiguar quiero averiguar de que va pero lo dicho es algo que haremos ya veremos si en el siguiente capítulo o más adelante de momento lo vamos a dejar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo gracias por estar al otro lado